Vamos a empezar a repasar los temas destacados de la mañana de hoy. El primero de ellos tiene que ver con la muerte del querido conductor y locutor Jorge Rossi. Tenía 58 años, murió como consecuencia de un cáncer de mediastino, del que había sido operado en marzo de este año. Pese a la enfermedad, decidió seguir trabajando y logró obtener el Martín Fierro de Cable por el ciclo Volver a Cantar. Jorge Rossi, muy querido en el ambiente del espectáculo, faceció ayer acompañado de sus seres queridos. El recuerdo de Visión 7 en esta mañana para este querido conductor y locutor Jorge Rossi.